Ahora vamos a hablar del subviraje ¿Qué es el subviraje? Es la pérdida de adherencia en las llantas delanteras ¿Por qué sucede? Por entrar acelerando en una curva y que el vehículo empieza a irse de frente, la famosa pérdida de adherencia Ahí como ustedes pueden ver, Oscar está perdiendo esa adherencia a la que comentamos ¿Cómo se corrige? Soltando suavecito el acelerador manteniendo firme la dirección para estabilizar el coche y regresar hacia donde nosotros queremos ir Lo más importante aquí es tener siempre la vista hacia donde uno quiere ir